Sube, sube las manos en el aire Subo, subo sin palmas Todo el mundo palma Chico fraque a toda la luna, la despapa Toda la mano desde el aire Sube, sube las manos en el aire Subo, subo sin palma Todo el mundo palma Chico fraque a toda la luna, la despapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!